Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en Enero de 2025 Y vamos a terminar hoy el mercado de invierno Entiendo que sin fichajes, no lo sé, va a depender un poco también de las salidas que tengamos No sé si teníamos alguna negociada No, la verdad es que no tenemos nada negociada, así que en principio No vamos a traer ningún jugador ¿Qué jugadores pueden salir? Creo que ya lo hemos comentado mucho, pues hay Mitchell y Valerio Vázquez cedidos Price vendido, Diop vendido también Y Asraf, bueno, Asraf no puede salir porque es fichado esta temporada Así que nada, tenemos ahí cuatro jugadores que pueden salir Los sustitutos están todos, menos el de Diop Que bueno, realmente el sustituto de Diop se podría fichar ya Hay posibilidades, ¿vale? Hay posibilidades y se podría traer alguno, pero bueno No hay prisa realmente, ¿no? Si no se vende, no hay por qué fichar a nadie Así que nada, vamos a continuar Bueno, de hecho creo que sí, ¿no? Sí, de hecho fichamos con Central Fichamos a Wolves Que será... ¿De quién era Rigen Wolves? De Company puede ser, ¿no? Creo que Rigen de Company o de Bertong en alguno de estos, ¿no? De Central Belga Que además creo que lo fichamos en la Premier Y sí, podría llegar a ser ese sustituto de Diop Pero está flojo de media Yo creo que si vendiésemos a Diop realmente ficharíamos a otros O mataríamos a este a entrenar Están ahí las dos opciones En fin, vamos a continuar Tenemos ahí la rueda de prensa Tan importante como siempre Tenemos un partido contra el Sevilla para comenzar la segunda vuelta Vale, pues... Pues vamos al lío No hay ofertas Así que nada, vamos al partido contra el Sevilla Y en principio los suplentes se van a encargar de la copa Creo que los suplentes pueden eliminar al Levante Vale, vamos a confiar en que los suplentes pueden eliminar al Levante Ganaron la ida 2 a 1 Y... Tienen que no perder en la vuelta Es fuera Existe el factor casa Pero confío en que no van a perder contra el Levante Veremos cómo sale Veremos cómo sale eso Es Crinear que marca el primer gol De momento ganamos al Sevilla 0-2 Asensio Ahí está, perfecto Vamos a ganar al Sevilla Para comenzar bien la segunda vuelta Una victoria contra el Sevilla Fuera Es un muy buen resultado para comenzar Vale, bien Bien, bien, bien Además con esto, si no me equivoco Estábamos a 4 del Barça Con esto estábamos a 7 Así que bien Bastante... Bastante correcto Aquí tengo entrenamiento Pues habrá que vender a nuestro compañero Swalls Swalls Que es central 75 de media 19 años Toda una joven promesa De potencial Vamos al lío Rousset 67 Pinot 74 Estos jugadores Tarde o temprano Van a salir del equipo Pero bueno Van a salir Porque no tienen un gran potencial Pero ya sabéis que estos jugadores Lo solo mantienen hasta los 21 años Para sacarle yo creo El máximo de... De beneficio Vamos a continuar Tenemos ahí el partido contra el Levante Copa del Rey Cuartos de final Partido de vuelta Ganamos 2 a 1 en la ida Y nos basta con no perder Nos basta con no perder El 1-0 nos echa Pero entiendo que no vamos a perder contra el Levante Equipo Entiendo que no vamos a perder contra el Levante Un golito así rápido Un gol así rápido nuestro ya Lo deja... Lo deja bastante bien A ver El 0-0 nos vale Pero mantener el 0-0 hasta el final No es algo que me convenza Porque un gol del Levante nos echa Hola equipo ¿Os animáis a marcar? Veremos 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 a ver Veremos a ver Claro de Jesús En el 84 Ha marcado el gol Que nos ha dado Que nos ha dado victoria Tío No podrías haber marcado antes Joder Imaginaos que hubiese marcado el Levante Pues nos echa Si en vez de Claro de Jesús Marca un jugador del Levante Pues ahora mismo estaríamos fuera de la copa Pero no Hemos confiado a los suplentes Han ganado Y estamos en semis Sandoval 3 días fuera Sandoval es el jugador más bugueado De la historia de modo carrera Y no tiene más potencial Tiene toda una joven promesa de potencial Y como no puedo cederlo ni nada Pues se va a quedar aquí siempre parece Se va a quedar aquí siempre No lo puedo ceder Y entiendo que tampoco lo puedo vender Mensaje Dime que es una oferta Es una oferta Pero Pero Vamos a ver Milán ¿Por qué no te lo llevas cedido? Tío Te debería de dejar la opción De negociar el acuerdo Y pasarlo a una cesión En vez de En vez de un traspaso Eso Eso Creo que se podía hacer Igual me estoy colando Pero yo creo que eso se podía hacer Paga la cláusula de Diop De 50 millones ¿La cláusula de Diop De 50 millones ¿Está acorde a su valor? Me parece poco ¿No? Ah pues sí Pensaba yo que la cláusula Era baja Tiene poco valor Tiene 86 y media 28 años Me parece a mí Que Diop Tiene poco valor Para la medida que tiene Y tampoco es que sea súper mayor ¿No? Tiene 28 años Me quedan Dos años mínimos Sin bajar de media Vale, vale Van a pagar la cláusula De 50 millones De este jugador No me parece malo No me parece nada malo No me parece nada malo Tiene 36 de valor Pensaba yo que estaba mejor valorado Pero no, no Vale pues Si se lo quieren llevar Ahí está Si se lo quieren llevar Ahí está Era uno de los jugadores Que podía salir Lo comentábamos antes Y bueno pues Si pagan esa cláusula Que se lo lleven Ahora bien Debería mirar yo Algún central Deberíamos mirar Algún central Vamos a entrar aquí En las instrucciones Vamos a mirar por ejemplo Clásica mundial Calidad de titular Que tenemos aquí Defensers Tenemos ataque Acaba contrato Pero no No quiero mirar No quiero mirar jugadores Que acaban contrato Quiero mirar jugadores Que Que pueden salir baratos Y que tengan una media Acorde a lo que es un suplente Y estos no tienen media de suplente Tienen bastante más Aquí en los prometedores Claro Aquí en los prometedores Tenemos jugadores prometedores Como el caso de Sol Que ya lo tenemos Cosa que tampoco nos sirve Aquí en los defensas 89 todos Tío Es que aquí tengo calidad de titular Y clase mundial Es que puse esto Puse esto de calidad de titular Y clase mundial juntos Me gustaría haceros una pregunta Si yo pongo esto junto Me busca jugadores Que tengan los dos criterios O me busca jugadores Con calidad de titular Y también jugadores Con clase mundial Es algo que no sé Y es algo que me gustaría Que me respondieseis en comentarios Porque es que no tengo ni idea Es que no tengo ni idea Voy a poner uno aquí Por si acaso Con No sé Clase mundial Clase mundial Vamos a poner 30 años máximo Y 5 años de contrato No No me hace falta más A ver si Claro Lo que pasa es que Claro Como no voy a avanzar Este último día Pues no me va a encontrar a nadie Claro Si no avanzo El último día No me va a encontrar a nadie Dios vendido 50 millones Vale Dios vendido 50 millones Bien Bien Pero Hay que buscar un sustituto De momento Swolves Pero me da a mi Que vamos a tirar de corral Dosantoso Si Vamos a tirar de corral Dosantoso Vale Es el rey de Thiago Silva Tiene 23 años Tiene 82 de media Y toda una joven promesa De potencial Tiene 7 puntos más de media Que Swolves Vale Swolves como reserva Se puede quedar Pero creo que necesitamos Un central Ahora mismo No Hemos estado mirando ahí Hemos encontrado centrales Demasiado buenos Podríamos decir Para el equipo Así que nada Vamos a tirar de corral dosantoso Oye Es jugador nuestro Para que no vamos a liar O fichar a alguien Si tenemos a este jugador Corral dosantoso Que vuelve Vuelve al equipo Vuelve al equipo Ha estado cedido Media temporada La temporada pasada Era suplente Fichamos a Diop Porque era una buena oportunidad De mercado Por la cláusula Que tenía y tal Al comienzo de esta temporada Accedimos a corral dosantoso Y ahora en invierno Lo vamos a volver a recuperar Sin más Oye Pues Lo que ha tocado Oye Lo que ha deparado el mercado Fichamos a Diop En ese momento Por una cláusula baja Ahora ha habido un equipo Que es la Roma Que ha querido pagar Una cláusula alta Que tenía ese jugador De 50 millones Teniendo 36 de valor Pues Me parece un precio correcto Y ya está Oye Vendemos a Diop Vendemos a Diop Pero el mercado no acaba aquí O si Si no llega una oferta ahora Si no llega una oferta ahora Incluso llegando una oferta ahora Yo creo que ya no Yo creo que aunque haya llegado Ya esta oferta Ya no cuela Es una oferta por Pinot Vamos a negociarla Para que sea de 6 meses Pero yo creo que ya no No me acuerdo Creo que las últimas ofertas Tenían que llegar a falta de 4 horas Creo que si Creo que si Pero igualmente lo voy a negociar Lo voy a negociar Porque no estoy seguro No estoy seguro Vamos a aceptar los porcentajes que ponga Lo importante es que sea una sesión corta Y ahora mismo Creo que ya no se puede Creo que las ofertas tienen que llegar Cuando quedan 4 horas Cuando ya quedan 3 Ya no vale Esta ni siquiera la voy a responder Esta con 2 Ni de coña Y creo que la de Pinot tampoco No La de Pinot tampoco Vale la de Pinot tampoco Las últimas ofertas tienen que llegar Cuando quedan 4 horas Ya cuando pasas ahí Las ofertas que te lleguen No valen de nada Vale pues Se acabó el mercado Lo que no quiere decir Que vayan a acabar las ofertas Ya sabéis que cuando acaba el mercado Llegan ofertas No sé por qué Cuando acaba el mercado Llegan muchísimas ofertas Al menos eso pasa en septiembre Cuando acaba el mercado de verano Aquí pues Alguna llegará también Bueno Semifinales de la Copa del Rey Nos ha tocado el Betis La otra eliminatoria Barça Atlético de Madrid Podríamos arriesgar contra el Betis Vamos a hacer una cosa Vamos a ir con los suplentes Al partido de ida Vamos a ir con los suplentes Al partido de ida Que es fuera Vale es el más peligroso Y dependiendo del resultado Pues Jugarán los titulares O los suplentes La vuelta Vamos contra el Atletic de Bilbao El Atletic Club Y si no la gente se enfada El Atletic Club de Bilbao Es que Lo ponen en el escudo Tío El Atletic Club de Bilbao O sea El Atletic Club de Bilbao Vale marca Asensio Gabri Jesús hace el segundo Este partido lo vamos a golear Evidentemente Importante el del Betis Quiero ver Que rendimiento damos Contra el Betis Que por cierto Tenemos dos partidos seguidos Tenemos el de Copa Y después el de Liga Gabri Jesús Que hace el tercero Y por cierto La Copa el año que viene En modo carrera Va a molar bastante La Copa del Rey Quiero decir Que es la que cambia Porque es a partido único Hasta semifinales Bueno va a molar Bueno va a molar A ver A ver Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta La simulación No No va a hacer gracia No va a hacer gracia Porque te tocan Primera ronda Contra el equipo de segunda Fuera de casa Y estás fuera No va a molar En ese sentido Si va a molar En el sentido Que vas a tener Menos partidos Y los jugadores Pues van a tener Más descanso Pero si que es verdad Que la Copa del Rey A partir de FIFA 20 Que yo entiendo Que pondrá en el nuevo formato Va a ser una locura Va a ser una locura La nueva Copa del Rey Aquí en el modo carrera Y vamos a perder Muchísimas veces En primera ronda Y en segunda ronda Y en la ronda Que nos toque jugar fuera Básicamente Vamos contra el Betis Venga Ida de semifinales Ida de semifinales Confiamos en nuestro Suplente Y Valerio Vázquez Que responde Con un gol Es que se nos ha quedado Un equipo suplente Ya lo decíamos Bastante potente Porque Vázquez No lo hemos conseguido Ceder Ni en verano Ni en invierno Y a Mitchell tampoco Price Bueno No estaba en venta Pero se podía vender Idiop Que era el otro Que podía salir Si que ha salido Había empatado Tello Wea que ha hecho el 1-2 Y para mí Con este 1-2 Juega los suplentes La vuelta Vamos Yo creo que Yo creo que está hecho Vale Yo sinceramente Creo que está hecho Vaya 1-2 Es muy difícil De remontar Al Madrid Remontaron 1 en Champions El Ajax Pero el Betis No es el Ajax Y el Madrid De la vida real No es este Madrid Este Madrid Es mucho mejor Jugamos ahora Contra el Betis Fuera de casa Deberíamos ir eligiendo Ya un partido Para jugar Y Uf El Eibar Uf El Eibar como entra Si yo creo que el Eibar Está entrando fuerte Ahí Si Nos vamos a enfrentar Al Eibar Vale pues Contra el Betis Ahora en Liga Jugar a los titulares Hemos ganado Fuera de casa Con los suplentes En Copa Cosa que me sorprende Me sorprende Aunque no lo creáis Ahora en Liga Con los titulares No ganamos Ni de coña Quedaos con eso Ni de coña Gol de Mbappé No ganamos Ni de coña No, no, no Va a seguir pasando el tiempo Va a parecer que sí Pero no No vamos a ganar Se va a venir Gol del Betis En el 87 Pues mira Ha servido el contragafe Tío Estaba haciendo aquí El contragafe A ver si colaba Y ha colado Tío Pues hemos ganado al Betis 0-2 Oye Dos victorias seguidas Fuera Esto que es tío Esto es completamente histórico Tío De hecho Dos No, no Son tres victorias seguidas Fuera Esto es completamente Histórico Esto es completamente Histórico Tres victorias seguidas Fuera Bueno, no, no, no Y la del Levante Bueno, bueno, bueno Cuatro victorias seguidas Fuera Esto ya es una broma ¿No? ¿A quién jugué En el episodio anterior? No lo recuerdo Tío ¿Jugué contra Valencia? No, ni de coña Contra Valencia No jugué ni de coña ¿Son cinco victorias seguidas Fuera? ¿Son cinco victorias seguidas Fuera? La de la Corcon Esta es en... No son cinco Son seis Porque a la Corcon También les hemos ganado Fuera ¿Estamos hablando de seis ¿Estamos hablando de seis Victorias seguidas Fuera? Sí, sí Este es el Sporting Evidentemente jugado Son seis Este contra el Lyon También fue fuera Ojo Pero estamos en una racha Completamente histórica Siete victorias seguidas Fuera Ocho victorias seguidas Fuera Nueve ¿Qué dices? ¿Pero cuántas Llevamos, tío? Pero, pero ¿Esto qué es? Nueve Esto contra el Sporting 5-0 Ni de coña Nueve Llevamos nueve victorias Seguidas fuera Diez Si contamos el partido jugado Pero el partido jugado Evidentemente lo iba a ganar Estamos hablando de Que en simulación Ahora mismo En este momento Llevamos una racha De nueve victorias Seguidas Fuera de casa Esto es histórico, eh Ojo Porque esto es Completamente histórico Estamos rompiendo El factor casa Tenemos ahora mismo Un equipo Tan potente Es que estamos Venciendo al factor casa, tío Estamos haciendo Lo imposible, tío Es increíble, eh Llevamos nueve, tío Brutal Brutal, tío Bueno Jugamos contra el Rayo, tío Estoy flipando, eh Estoy aquí flipándolo Juega a los suplentes Juega a los suplentes Porque después hay Champions Contra el Tottenham Y ahí sí que hay que ir en serio Vale, pues llevamos nueve Llevamos nueve Lo del Tottenham es fuera Seguramente Es fuera ¿Pasamos primero En Champions? Me queda la duda No sé si pasamos primero En Champions Me queda la duda Bueno, si pasamos primero En Champions Tenemos ahora La oportunidad de sumar Nuestra décima victoria fuera Contra el Tottenham Oye, Sergio Gómez Está que se la saca Hat-trick antes de Gabriel Jesús Ahora hat-trick de Sergio Gómez Oye, pues Están los jugadores Están los jugadores motivados, eh Que se note esa racha De nueve victorias afuera, eh Que se note Ruiz ha marcado para el Rayo Y claro De Jesús Que vuelve a salir Desde el banquillo Y vuelve a marcar gol, tío Lleva el gol Lleva el gol en la sangre Es el Rillen de Cristiano Que menos Y puesto en el club Bueno Eres tercer portero ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas, tío? Si solo no es Madrid Juega el tercer portero ¿Y por qué es el hijo de Zidane? Nada, a ver Tampoco lo vamos a meter con eso Que solo lo puso un partido Vale, somos Visitantes Así que Tenemos la posibilidad De sumar Nuestra décima Victoria Fuera de casa Sería Sería increíble Aunque nos quedamos en 10 Pero es que Sería increíble Sería increíble Llegar a 10 victorias Seguida afuera En simulación Ahora mismo Contando el partido Que jugué contra el Sporting Si serían 10 Sin contar ese partido Tenemos que son 9 Simulados Seguidos Y vamos a por la décima Gol de Gabriel Jesús Gol de Gabriel Jesús Ojo al Tottenham Ojo al Tottenham El partidazo Contra el City No sé cuándo voy a subir esto Pero ojo al Tottenham El partidazo contra el City Ojo Bueno pues con ese gol De Gabriel Jesús Con ese gol de Gabriel Jesús Y con otro de Aguar 0-2 Ganamos al Tottenham Nos metemos Prácticamente en cuartos Y además sumamos la décima Que sumamos la décima Que sumamos la maldita décima Tío Que locura Bueno pues Nada Vamos contra el Eibar Que fuera Y vamos a sumar La duodécima Contando los dos partidores Jugados Vale De momento llevamos Racha de 10 En simulación 11 Contando el que jugué Y 12 Si gano está el Eibar Que voy a jugar Pues muy bien Oye Yo no me voy a quejar ¿Qué tenemos después de esto? Creo que hay copa Contra el Betis Van a jugar los suplentes Así que voy a poner a dos titulares Ahora Que de hecho Creo que no deben estar Demasiado mal Vale Confío en que los suplentes Ganarán al Betis Han ganado 1-2 Fuera Deben ganar En casa Vamos Es que de hecho Pueden hasta perder 0-1 Que seguiríamos pasando Bueno Vamos a ver Vamos a ver el banquillo Vamos a ver el banquillo Para dejar a algunos suplentes fuera Porque Valerio Vázquez Siempre está quemado Vamos a poner a Huea Por ejemplo Vamos a poner a Ambulá A ver Voy a poner los 3 jugadores Para cambiar No voy a poner aquí ahora Tampoco a A 20.000 suplentes ¿Sabes? Vamos a poner a Mignanelli Empezar a Sarachi Y metería un jugador más Que podría ser Sandoval Podría ser Claro de Jesús Sandoval Vamos a meter a Sandoval Vamos a meter a Sandoval Para tener un centrocampista Vale Pues vamos contra el Eibar Vamos a Por la duodécima victoria Contando partidos jugados Fuera de casa Estamos aquí en el municipal De Iburoa Un gran estadio Grandísimo Con los edificios Ahí de fondo y tal La verdad es que La verdad es que Está muy bien recreado Vamos contra el Eibar Vamos a por la duodécima Victoria Fuera Bueno pues Me ha hecho el tiro automático Tío He tirado ahí con Vinicius Ha rebotado el balón Le ha caído a Ubar Y es que ha sido tan rápido Que me ha hecho el tiro automático Al fuego y todo Pues nada 0-1 Joder tío Han bloqueado dos tiros Me he llevado ahí los rebotes No sé tío Podría haber entrado primero Y ya está Pero no Me tengo que llevar dos rebotes Pero bueno Ha acabado entrando 0-2 Con Gabriel Jesús Uff Madre mía Gabriel Jesús Que no es el más alto Ni muchísimo menos Que consigue rematar el córner Y marcar el tercero Descanso 0-0-3 El Eibar Que no está jugando mal Está tocando mucho balón Mucha posesión Pero de momento estamos ganando 0-3 Así que no hay mucho problema Acabo de hacer el asco este del juego De tirar de primeras de espaldas Y ha salido bien Nunca lo hago Pero he dicho Vamos a probar Y ha salido bien Otro córner Rematado bien Por Weah En este caso Que va al palo Que buen balón de Weah Para Sandoval Y Sandoval El jugador eterno Que nunca se irá De nuestro equipo Marca el quinto Vamos a ver Para que Pita No saque de banda En minuto 92 En el centro del campo No lo sé Pero el partido Sí, sí Han Pita ya al final No sé Me gustaría saber Es por qué Se saque de banda Pero bueno Le acabamos el partido 0-5 Gran resultado La verdad Es Sandoval Que bueno Pues ha dejado su goble Es Sandoval No ha estado nada mal Gabriel Jesús Ha hecho un gran partido Ha metido el gol ese falsísimo 18 tiros 13 a puerta El Ibar no ha tirado Y eso que ha empezado el partido Que no me gustaba nada Porque estaba teniendo mucho balón Y es que no No podía quitárselo Vaya Pero después han empezado A caer los goles Y ya está Se ha relajado todo Hemos ganado el Ibar 0-5 Y con esto Lo vamos A dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós Adiós Adiós